¿Qué tal? Sí, que me ha ido a este día. Contadme, ¿qué tal habéis hecho este curso? Bueno, bien, la vemos en general bien. Sí, pero bueno, hay un tema que nos preocupa. ¿Sí? ¿Qué os preocupa decirlo? Pues porque últimamente viene quejándose con que se le dice mucho que vos en clase o en el patio y tal, que es muy mandona, que quiere ser siempre la protagonista. Pero también tiene que aprender que no siempre puede ser las cosas como ella quiere, ¿no? Y también es cierto que normalmente las niñas no son así, son más tranquilas, más calladas. Pero bueno, ella es muy protagonista, le gusta mucho ser en el centro y que todo el mundo haga lo que ella dice. Bueno, lo que yo no entiendo es porque a una niña se le reprime el que sea protagonista y que quiera participar y que quiera proponer cosas en clase y a un niño no. ¡Gracias!